Hola, soy Jorge Muñoz. Bienvenidos a una nueva temporada de Centro Recetas. La preparación de hoy es un Strodel de manzana. Los ingredientes de nuestra receta de hoy son los siguientes. Manzanas verdes, pasas rubias, nueces, azúcar granulada, canela, mantequilla, azúcar flor y masa filo. Vamos a preparar nuestra receta de hoy. Para eso necesitamos un bol con agua fría y un recipiente para poder botar nuestra cáscara de las manzanas. Vamos a pelar las manzanas. Una vez que las tenemos peladas, las vamos a reservar en el recipiente con agua. Esto es para que no se nos oxide y se nos pongan libres las manzanas. Para la receta de hoy vamos a pelar y utilizar solo 5 manzanas verdes. Por lo general se ocupa la manzana verde que tiene menos cantidad de agua que la roja, que es más dulce. Pero la masa en cocción va a soltar mucho más cantidad de agua, entonces eso puede ser que se pase de líquido nuestra masa y no consigamos la crocancia que necesitamos conseguir. Una vez que tenemos peladas nuestras manzanas, procedemos a cortar en cubos pequeños para que no sea tan invasiva la manzana. Retiramos los centros. Siempre con un cuchillo bien afilado para evitar cortes. El cuchillo con un buen filo nunca va a ser, nunca va a jugar en contra del cocinero. Ok, tenemos la primera parte de nuestras manzanas cortadas y procedemos a buscar cuadritos más pequeños. Vamos a poner una buena cantidad de manzanas, para que sea contundente. la preparación de hoy día. Una bepita. Esta es una preparación austriaca que se alojó en Chile hace mucho tiempo atrás. Es muy rica. especial para este invierno que viene, para acompañar con un cafecito, de grano, de grano, un té, alguna infusión caliente. No olvidar la crema, la crema batida. La cual la vamos a disponer en el montaje. Bien, tenemos las manzanas cortadas. Falta poquito. Y para ayudar un poquito para la cocción, las vamos a disponer en una olla. Ok. Y así le vamos. Vamos a apurar un poquito nuestra preparación para que la manzana quede bien cocida. Evitar también disponer el caldo, el juguito de la manzana en nuestra preparación. No queremos mucho caldo. ¿Qué vamos a agregar a esto? Le vamos a poner nueces picadas. Le vamos a poner potasio a nuestra receta, ¿verdad? La vamos a picar irregularmente. La vamos a disponer con la manzana. Y vamos a poner una mezcla de azúcar y canela. Y toda esta mezcla la vamos a llevar por alrededor de unos 5 o 6 minutos. a una cocción o una precocción en la olla. Vamos a agregar un poquito de mantequilla clarificada para ayudar a la manzana. Ojalá utilizar mantequilla sin sal. Así no le aportamos mucho sodio. Ok. Y la vamos a dejar por unos 5 o 6 minutos para que suelte el exceso de líquido y se precocine la manzana. Bueno, ya transcurrido los 5 o 6 minutos de la precocción de la manzana con los ingredientes. Procedemos a estirar la masa filo en una lata de nuestro horno. Vamos a reservar esta masa. Tenemos nuestra manzana ya precocida. Con la ayuda de un cucharón vamos a disponer nuestra manzana con las nueces y la canela en el centro de nuestra masa. Vamos a agregar la manzana con las nueces y las nueces. Ok. Le vamos a poner pasas, que es el ingrediente que nos está faltando. La cual también va a soltar su jugo. Y vamos a agregar un poquito más de azúcar con canela. Para que quede bien pasadito a canela. Vamos a utilizar la mantequilla clarificada. Y vamos a humectar los bordes de nuestra masa filo. Esto va a hacer que se nos pueda pegar por todo el contorno. Y procedemos a darle envoltura a nuestro relleno. Esto es muy fácil de hacerlo, muy práctico. La masa filo es muy rica. Va a hacer que quede muy crujiente. Vamos a cerrar las esquinas para que no se nos escape el relleno. Y más o menos tenemos listo nuestro strudel. Nuestro rolls. Vamos a cubrir ahora el resto de la masa por fuera con la mantequilla clarificada. Qué rico esto. Lo vamos a pegar. Lo vamos a girar un poquito. Ahí está la abertura. La unión de la masa. Ojalá que quede bien pegadita. Así no se nos va a salir el relleno. Y esto es la temperatura del horno. Le va a dar una crocancia muy rica. Ponemos la mano. Y nuevamente le vamos a poner un poquito más de azúcar. Va a quedar bien dulce esto. Y solo canela. A mí me encanta la canela. Es uno de mis ingredientes favoritos. Y vamos a llevar esta preparación al horno aproximadamente entre 35 y 40 minutos. Si tienes horno eléctrico, ojalá con el grill. La idea es que la masa filo se va a poner crocante por encima, ¿verdad? Y nos va a dar el dorado que queremos. 40 minutos. Para acompañar nuestro strudel de manzana, vamos a batir crema vegetal. Punto chantilly. Para poner un rosetón y acompañar nuestra preparación. Palacios en nos encuentros como Billy Crecote. La fase que recibe a esta officers en las Corey Crecote de la compañía A options. Vamos a proceder a nuestro emplatado, vamos a cortar algunas porciones de nuestro strudel crocante con nuestra masa filo. Está todavía un poquito caliente. A mí por lo menos me gusta comerlo tibio, con crema y una bolita de helado de vainilla sería fantástico. Esto lo vamos a disponer acá en el centro de nuestro plato. Ahí está nuestro relleno. Y vamos a utilizar una manga pastelera. Para darle un rosetón, una pequeña decoración, vamos a disponer. Y aquí tenemos nuestro plato strudel de manzana. Para ver este y otros capítulos del Centro de Recetas, suscríbete a nuestro canal. Mi nombre es Jorge Muñoz y nos vemos en el próximo capítulo. El Centro. La voz del Maule.